Es sumamente importante, se termina el primer juicio marcado en el nuevo código del proceso penal, el juicio por audiencias. Las víctimas tuvieron la oportunidad de decir lo que vivieron en este lugar y el juez acaba de dictar un fallo que es sumamente trascendente porque imputa el delito de tortura y hace una larga elaboración que tendremos que estudiar y analizar pero que ya es muy importante acerca del concepto de crimen del derecho internacional que es el crimen del derecho internacional es el elaborado por el concierto de las naciones como reacción ante los crímenes cometidos por el Estado los crímenes de lesa humanidad esta es la primera vez que hay una sentencia de condena por un crimen del derecho internacional y concretamente por tortura y en ese sentido entonces también es muy importante porque efectivamente el tipo penal abuso de autoridad contra el detenido no es suficiente en su descripción para señalar las aberraciones que implican estar colgado, mañetado, desnudo en una dependencia del Estado y a merced de los funcionarios del Estado y de los funcionarios policiales que son los que tendrían que cuidar a las personas y en este caso las atormentaban así que por varias razones este es un fallo sumamente importante que yo no dudo en calificar de histórico El delito es de tortura La condena desde nueve años va a apelar naturalmente de modo tal que recién entonces este fallo quedaría firme si se confirmara habrá que verlo tiene en este momento una disposición cautelar de prisión domiciliaria parcial prohibición de salida del país naturalmente es importante que el juicio siga su curso la defensa del condenado va a apelar y veremos que diga el Tribunal de Apelaciones en su momento condenado